Maquillaje, ¿estoy listo? Maquillaje, ya salte por favor, vamos a parecir. Maquillaje, ya salte por favor, vamos a parecir. ¡Generosos y siempre bien ponderados aficionados al fútbol americano, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Live! Nunca antes la palabra live había tenido tanto significado para nosotros, sobre todo en un 26 de octubre de este Aciago 2020, donde la verdad es de que ahí la llevamos en un rebrote. Hay que cuidarnos, hay que extremar precauciones y que el creador nos agarre con pesados, ¿verdad? Porque ya aquí, al menos en la Ciudad de México, está todo ya muy normalizado, pero ay, 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 a ver qué va a pasar. Alberto García Ramos, vámonos rápido porque tenemos un montón de información, porque qué buena jornada vimos en la NFL y en el Counter Football y en la Liga Mayor del Mundo Rick and Morty, donde los borregotes, los borregotes siguen invictos. ¿Cómo estás? Estoy saludando ya a la gente que ya se reporta a este Receptor Live, como Alejandro Campos, quien ya vimos en pantalla. Un saludo al Cheyenne, el Cheyenne Mayor, que ya hablamos de esas grandes contradicciones, porque el Cheyenne Mayor, pues tiene un hijo en Pumas de Liga Mayor. Mayor, también por ahí dice Víctor... Y ese Cheyenne tiene que cantar la Goya. Por ahí también está Víctor Torres, que dice, ¿qué pasó con mis Raiders Las Vegas? Ya vamos a entrar al tema, vamos a entrar al tema, porque pues sí, se esperaba mucho, especialmente de los fans de los Raiders, se emocionaron de más, como Alberto García Castillo, que decía, no, sí, ya van a ser campeones, y pues se toparon. Oye, espérate, viejo. Antes de entrar, antes de entrar, vamos a dar los saludos, porque los primeros en llegar, llegaron muy puntuales en este lunes, lunes, en el que se nos va a cruzar el Monday Night Fútbol, porque nosotros ya nos adelantamos de horario, y los gringos no, saludos a Alberto, también ahí dice el buen Moño Morales, saludos al Moño también, Víctor Torres, saludos, y lluvia de likes, en efecto, Víctor Torres, lluvia de likes, y corazoncitos. Lluvia de likes y comentarios, por favor, y corazoncitos, y compartidas. Háganle caso, ya lo están viendo en pantalla, lluvia de likes, por favor. También el zorro dice, José Manuel Ramírez Franco dice, Betos, buen inicio de semana, buen inicio de semana para todos ustedes. Como dices, mucho fútbol, hasta en la realidad, Rick and Morty, hubo bastante, bastante fútbol, ya está toda la gente esperando. ¿Cuáles son los escenarios de postemporada para este mundo, Rick and Morty? Mándale saludos a Ema, que te ve seguido, pues ahí está, saludos a Ema, de parte de Receptor Life y del Moño. Eric Fernández dice, saludos a la pandilla de Receptor, y tristes por mis vaqueros, cada vez peor. Híjole, otro de los, otro de los grandes temas. Pero es que mira, tenemos muchos saludos, es que quiero aventarme primero los saludos, saludos, y luego ya entramos directo al tema, porque si no se nos van y la gente se enoja y que no los saludamos, Eduardo Serafín ya llegó el primero, hoy fue como el décimo en llegar el querido Eduardo Serafín desde allá, desde la Jusco, Juan Ibarra Serrano, ya también conectándose desde aquí, desde Cruzando la Avenida, un saludo, saludos también, ya llegó Carlos Marín. Saludos mis jets, mejoraron mucho esta semana, aunque siguen sin ganar, dice, pues sí, mejoraron bastante, ya le estaban metiendo un susto ahí a los Bills de Josh Allen, de Alberto García Castillo, y pues estuvo bueno, estuvo bueno, pero pues les ganaron de apuro gol de campo a esos pobres jets, fueron seis goles de campo los que metieron los Bills y con eso se fueron para arriba. Ángel Alba, saludos, buenas tardes, estimados, y saludos al buen Ángel, porque ustedes vieron que hoy entramos con una cortinilla distinta, entramos con una cortinilla especializada, con una cortinilla ya más, más colorida, es que nosotros no le sabemos a esto del Photoshop, pero Ángel Alba, pues tampoco es... Ángelito, ayúdanos, Ángelito, por favor, Ángelito. Él es médico, pero yo no sé por qué, yo no sé por qué le da esto de las tecnologías de la comunicación y la información. Está mira como Xavi Echevarrieta, ¿quién es ese? Él es Ángel. Saludos al Frente Estudiantil Médico, mi estimado, al Frente Estudiantil Médico. Exactamente. De ahí salió el joven Gatel, que es nuestro representante inmunológico, y lo tenemos en el number one. Pero bueno, él fue el que nos puso, el que están viendo en pantalla justamente esta nueva cortinilla, ya vamos a tener acceso a más personalización. Oye, nada más dile al Ángelito que le ponga cabello a ese del lado derecho. No, no, es que tampoco hace milagros, mira. Ah, pues cómo no, pues el Photoshop, viejo. Ya existe el Photoshop, por favor. Así que saludos al buen Ángel también, ahorita ya se me apagó mi lamparita, regresamos en un momentito más. Lluvia de likes, Víctor Torres, saludos al Frente Estudiantil. Lluvia de likes, lluvia de likes. Arrastrada, dice el propio Ángel, que le dieron a los 49ers, a los patriotas. Sí, ya, 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 mira, ya llegamos al último comentario que es los broncos de Samuel Puente Mansilla, Víctor Torres y Pedrito Flores Linares. Ya estoy aquí, entonces ya con eso despegamos, despegamos en esta ronda de comentarios. Ya son las seis con seis minutos. Ya empezó, ya empezó el Monday Night Football. Bueno, en un ratito más empieza el Fondy Night. Y ya el Eduardo Serafina, que le mandamos un saludo hasta allá, hasta el Ajusco, el pescado fresco del Ajusco. ¿Quieren que vaya dando el resultado del juego del Monday Night Football? ¡No! ¿Quieren que cuente un chiste? ¡No! ¿Quieren que cuente un chiste, broso, broso Serafín? ¡No! Pues ahí les va, mis estimados. Lleva likes y corazoncitos, por favor. Lina López nos está viendo. Un saludote para Lina y toda esa familia López. Metirás en el fútbol americano de los Pumas. Este, ¿quién más por ahí? ¿Se te fueron algunos? Ya estoy aquí, Pedro Flores. Siempre Pedro Flores dice, ese junior nunca me menciona. ¿Cómo no? Ahí está Pedrito Flores. ¿Sí lo mencionaste? Pedro Flores, Peter Flores, Peter Flores, que quiere hacer que el fútbol americano sea deporte de qué, cómo le llaman, patrimonio mundial de la colonia Bondojito y Tepito. No, pues es que primero quiere hacerlo de su colonia, primero que sea patrimonio cultural de la colonia y de ahí se brinca la delegación, que ahora ya son municipios, de ahí a la ciudad, que ahora ya no es Distrito Federal y así se va a ir hasta que sea patrimonio mundial del mundo de las galaxias. ¿Qué onda? ¿De qué galaxia es Kyler Murray, viejo? ¿De qué galaxia es con qué vamos a empezar? Tú vime diciendo y me vas avisando porque yo estoy 30 segundos atrasado, ¿eh? Sí, vamos a empezar. Estoy en retraso del time. Con lo que a mí me parece está afectando a muchos fans jóvenes. ¿Y por qué digo jóvenes? Pues porque la gente de tu generación no le iba a los patriotas. Porque los patriotas eran. Sí, Ernesto García, que es ahí un, 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 un espécimen raro. Sí, un espécimen raro a la visión de Neto, aquí le mandamos un saludo. Yo creo que él era la única persona nacida antes de 1990 que le va a los patriotas en México, pero pues ese es el caso. Él sí le va a los patriotas, pero quiero hablar con eso justamente porque está en pantalla los números después de siete semanas que ha tenido Tom Brady. Tom Brady, coreback de los Bucaneros de Tampa Bay. El joven de 43 años, Tom Brady. Y del otro lado está, de mi lado está Tom Brady porque ya saben que yo soy más conocedor y del lado de los patriotas están los tres corebacks que han visto acción de los patriotas en este 2020. Jared Stitham, el número cuatro. Cam Newton, el titular, pero se perdió un par de juegos por COVID. Y Brian Hoyer. Tom Brady solito tiene dieciocho touchdowns y cuatro intercepciones. Los tres patriotas corebacks tienen tres touchdowns combinados y once intercepciones. Alberto García Castillo. ¿Tú crees que no lo extrañan? Es que aquí ya la discusión se va inclinando hacia el joven de 43 años, Tom Brady. ¿Por qué? Porque muchos estaban diciendo, no, es que es la genialidad de Belichick la que hizo ganadora a los patriotas. Y muchos otros decían, no, fue The Goat. The Great of All Times, el más grande de todos los tiempos, es el que los hizo ganar. Pero, híjole, y aquí pues ya la ecuación se está resolviendo, viejito. A favor, nada menos y nada más que el coreback joven de 43 años. Y, pues, él está demostrando que a los Tampa Bay Bucaneros los está haciendo un equipo de respeto. Un equipo contendiente. Un equipo que aspira alto. Dieciocho pases de touchdowns, solamente cuatro interceptados. Y del otro lado, pues, ni el joven Cam Newton ha podido hacer algo. Hoyer, pues, también entró nada más un rato. Y, este, híjole, están sufriéndola. Aquí la ecuación se está resolviendo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Pero se está resolviendo a que esos seis anillos de supertazón, esas dos décadas de triunfos de los New England Patriots, esas dos, este, esos, este, veinte años de, de, de excelencia en el deporte, pues, se le debieron al joven Tom Brady, viejo. ¡No, qué bueno este asunto! Sí, es una de esas narrativas que ya mencionábamos yo, o, bueno, mencionábamos en, pues, desde el desarrollo de la temporada, pretemporada, que ahora no hubo pretemporada, y que, híjole, pues, ya los Patriotas están 2-4, están en una situación que durante dos décadas nunca vivieron, que era estar con un récord perdedor ya en octubre. Ya estamos rumbo a noviembre. La siguiente jornada es el 30, 31 de octubre. No, ya es el primero de noviembre, ¿no? Creo que ya es el, ya es noviembre. Los Patriotas van a entrar en esa jornada con récord perdedor. Es algo que jamás en los últimos 20 años les había pasado. Y mientras, pues, los bucaneros ya se sienten como un equipo de esos, de nivel, de esos de altura que tú has mencionado y que te doy la razón, el joven Tom Brady eleva, eleva el nivel de estos bucaneros, porque ya eran de por sí un equipo muy talentoso. Ya tenían mucho talento. Esos receptores ya estaban ahí integrados con James Winston. Pero cuando llega un coreback que ha ganado seis Super Bowls y que lo está demostrando en el campo, ya me voy a poner en pantalla, déjame primero lo encuentro, ese pase de anotación como de 45 yardas. Hay todo, todo está en el Twitter de receptor.com.mx, es arroba receptor.com.mx, métase, dele seguir, y ahí va a estar hiper archi recontrainformado de todo lo que acontece en el fútbol americano de México, de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Alaska y de Mozambique, porque ya también allá se está practicando algo de fútbol. Más o menos, ¿eh? Pero es que también tuitean mucho esos de receptor, entonces pues no lo encuentro, pues no, no. Ahí está ahí abajo en el timeline, por Dios, ha tenido un montón de retuits y de comentarios y de corazoncitos. Vámonos a mientras a una lluvia de likes, mientras encuentras eso, una lluvia de likes. Ya saben la importancia de los likes, por favor, díganos que para que el joven Mark Zuckerberg nos vea y diga, ay, este programita, y la lleva Samuel Puente Mancilla. Las estadísticas solas no son concluyentes. Al menos cinco o seis touchdowns de Tom fueron de posesiones cortas. Por ejemplo, en el partido Bucs contra Broncos, los bucaneros provocaron dos turnovers, dos balones sueltos, dos intercambios de balón dentro de la yarda 30 de los Broncos. Pues sí, pues sí. Sí, pero también concretar, o sea, concluir una buena serie en la yarda, en la zona roja, no cualquiera, viejito, ¿eh? Porque, hijo, mira que los Cowboys como batallaban para anotar dentro de la yarda 15, 10, en la 5. Y entonces también eso es mérito, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que otra vez con tu publicidad engañosa, porque en el timeline de Receptor no está el touchdown de Tom Brady que estoy buscando, entonces ya nada más me hicieron perder el tiempo aquí en la producción. No, no, sí lo puse, le puse el joven de 43 años. Solo son sus números. Perfecto, solo son sus números. Y ahí viene, no, ahí viene el pase. Es el video, es el video donde dice el joven de 43 años, perfecto, ya tiene como 250 retweets y está en el timeline de Receptor. Ay, este sí, un saludo, por favor. Búscalo, búscalo. Eduardo Serafín, yo le iba a los petroleros, ¿y eso qué es, Serafín? ¿Quieren que vaya dando el resultado? Aquí dice, el Filiberto ya nos está viendo, patrimonio cultural de la Ciudad de México, como la lucha libre. Pedrito Flores, Peter Flowers, quiere que el fútbol americano de nuestro país, el fútbol americano estudiantil, y ahí ha colado este semipro, este, de la familiar y la LFA agenteada, este, sean patrimonio cultural de la Ciudad de México. Eso es bueno, eso es bueno para, se logra algo, algo con eso, pues, yo logra mayor atención. Eduardo Serafín, Tomás, Edward Brady, Tomás, Edward Brady, ¿a poco se llama Lalo el Tom Brady, viejito? Este, las estadísticas, y ahora con Antonio Brown, cuidado con los bucaneros, tranquilo, no seas villamelón, por favor, este, mi Serafín, te vas tú con la finta, el Toño Brown, el Toño Café, y ahora, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué haces hasta acá? ¡Por Dios! ¡Ve a tu lugar! Toño Café, es Antonio Brown, resulta que, este, pues, como lo dimos a conocer la semana pasada, en exclusiva Breaking News, este, ya va firmado, y entonces sí va a estar, va a estar más cañón, este, platíquenos cómo les fue, este, ahí, a, a, a sus picks, a sus pronósticos, cómo, cómo estuvieron, y, este, y díganos de qué se trata lo que estaba ocurriendo. Ya, si tienes el video, no, pues ya vinta otro, viejito, tenemos un montón de cosas, por favor. Que si me ayudaran en la producción, por favor, por pirar. Es que no podemos dejar de hablar de este pase, ahora sí ya lo estamos viendo, que en segunda y diez, el joven Tom Brady, que ya lo han acusado muchos, de que no tiene fuerza en el brazo, y pues ve nada más donde pose ese pase, ve nada más donde pose ese pase. No, yo no, yo no, yo no me metí con el joven Tom Brady. Tú dijiste, tú me metí. Ya estaba viejo, que ya no la llegaba. Vean desde dónde lo manda, desde la yarda cuarenta, mira, ¡pum! Y lo manda hasta dentro del ensón, cincuenta yardas perfectas. De que salga el jugador justo en ese, en ese lugar, o sea, es un pase perfecto, es una, es una curva extraordinaria donde estos pases son, no los pueden cubrir, o sea, no hay manera de cubrirlos, yo no sé si existe la palabra incubribles, pero ve nada más, ve nada más que joya, ese es el chamaco Tom Brady de cuarenta y tres años. Sí, y entonces, pues ya con eso ahora sí nos podemos ir, a los alienígenas, a los corebacks de otros lugares, porque Tom Brady es uno de esos, pero otro de los que yo te dije que tenían esa capacidad y que tú no me creíste, qué raro que no me creíste, qué raro. No, yo no lo creí, pues si mide unos setenta y cinco, viejo. Pero en esta NFL y eso ya no importa, en esta NFL ya. Ya ni en liga mayor juegas con unos setenta y cinco, ma. En esta NFL no, eso es irrelevante, eso sí, eso sí, en esta liga mayor que nos encanta elitizar todo, pero no entremos en esos temas que nada más me hacen enojar, pero en la NFL no, mira, y para muestra de ello es el joven Kyler Murray, quien a ese sí, mira, ese sí está muy bonito en Twitter de Receptor, que ya lo están viendo en pantalla, ustedes miren cómo sonríe, dice sonríe, mira, ahí está, ahí está mi buen mi buen de Andrew Hopkins y ve donde pone ese pase afuera, pero, pero lo peor, o sea, lo más extraordinario de este asunto es de que agarra el balón del lado contrario de las cuerdas, o sea, lo que enseñan en el fútbol americano es que con esas cuerdas pones las yemas de los dedos y a la hora de hacerle el giro con la muñeca ¡pum! logras la espiral del balón del ovoide, este chamaco lo agarra del lado contrario y pone el balón perfecto y primero se avienta una sonrisa volteada y así como que dice ¡ahí estás padre! o sea, ¿de qué planeta es este Kyler Murray que apenas se mide el 1.76 con tacos? ya con botas pues sí llega a medir el 1.80 con esas botas vaqueras pero si se las quitan es un chaparrito para la NFL por Dios mira y justamente pues dice Kyler dice Kyler Murray dice David FP a quien le mandamos un saludo dice ¿por qué no toma el balón por las cintas por las cuerdas? pues ¿quién sabe? ¿quién sabe? yo no sé si ya es se está entonces enseñando a que ya las cuerdas no sirven para tener un más rápido release pues como caiga no, no, no pues sí está muy raro pero reitero este partido en particular la espectacular victoria de los Cardinals sobre los Seahawks demuestra lo que yo a Alberto Arce Castillo le había dicho mucho que el joven Kyler Murray tiene ese nivel que por algo a pesar de que mide 1.78 fue seleccionado con la primera ronda del draft entonces los Cardinals ya ponen a la liga en aviso sobre aviso de que esos Seahawks que están jugando muy bien que de todos modos Russell Wilson está jugando excepcional otros 4 touchdowns en la noche ahí en el desierto pero los Cardinals les dan la victoria les dan la victoria un juegazo y podemos ver la defensiva de los Cardinals en un momento más está ahí en el es que esto yo no lo había visto tú dices que ya en el Madden y es que estas nuevas generaciones todo ya lo vieron todo ya lo vieron o sea yo he visto 45 años de fútbol y yo no había visto esto pero ahora resulta que las nuevas generaciones ya todo lo vieron eso ya es pasado eso ya no es nota esa defensiva es verdaderamente inconcebible ya está en pantalla ponen ponen a 8 jugadores alineados en la línea frontal defensiva 8 y un esquinero también ahí amenazando son 9 jugadores y solamente 2 cubriendo pase y entonces ahí el joven Russell Wilson dice que onda pero sale la jugada y pum se botan hacia atrás 4 y se entran 4 incluidos el esquinero que estaba ahí un poquitito alejado y entonces la línea no sabe a quien cubrir y Russell Wilson que ya tiene mucha experiencia 8 años en el fútbol americano se desespera y pum Isaias Simons le intercepta el pase uno de los jugadores que se votó Alberto explícame esto yo sé que ya tú lo habías visto que a ti no te sorprende yo estoy absolutamente absorto por esta situación a ver explícame que es esto por favor si pues mientras ahí en lo que hablabas pues estaba la jugada detenida y vamos a darle play son unos 10 segunditos nada más porque si cuéntale cuéntale son 8 en caja 8 el esquinero que está ahí bueno el safety ese que está ahí a la mitad 9 y solamente 2 profundos luego y ahí está se votan 4 ya sé a Simons que fue la primera selección de los cardinals novena general en el draft pasado pues se queda con la intercepción es que digo que no no es nuevo porque justamente yo te lo platicaba esta defensiva es con la que te matan jugando Madden y entonces justamente es la lógica que te decía en el Madden ¿por qué te matan? porque en el Madden hay muchos jugadores como Isaiah Simmons que ustedes si no lo recuerdan o si no lo tienen presente Isaiah Simmons es un linebacker al menos esa es la posición que le marcan pero el chavo mide 1.95 pesa 120 kilos y corre las 4 yaras en 4.33 segundos es un freak es un auténtico freak es lo que Alberto García Castillo es un extraterrestre es un extraterrestre él jugó en Clemson en Clemson él jugaba a veces de corner a veces de a la defensiva a veces de linebacker a veces de safety y entonces ¿por qué digo que esto es más recurrente en el Madden? porque en el Madden pues crean jugadores que son así muy rápidos que tienen esa altura 1.96 y entonces se dan el lujo de mandar ese front ese frente con 3 linieros y 4 no son 4 linieros y 4 linebackers los 8 alineados y entonces todos se botan en los videojuegos es más fácil que un linebacker pues se bote te cubra 10 yardas corriendo y se quede la intercepción como la que vimos de Isaiah Simmons hasta un youtuber dedicado a Madden publicó ah mira esa jugada me resulta familiar porque en el Madden es muy familiar en el Madden es muy común pero en la NFL no es tan fácil porque es difícil encontrar linebackers como Isaiah Simmons que pesen 120 kilos o sea que pueden hacer la tacleada pero que también sean amenazas en la cobertura está cañón está cañón porque ya en el cuarto cuarto esa defensiva se la estuvieron mande y mande al Russell y entonces el Russell pues ya decía que obole y entonces muchas veces el coreback es el que grita internos internos porque ya viene la carga y entonces ciérrense hacia adentro y entonces pero con esta defensiva no sabes quién va a cargar entonces se le hace ahí una problemática a Russell Wilson y varias veces me lo detuvieron atrás tenía que salir corriendo o sea lo frenaron cuál es la clave para detener a Russell Wilson métele presión padre como le hicieron los cardenales y le metieron presión y les ganaron claro que sí en overtime mira dice Samuel Puente Mancilla dice lo justo lo que decían los scouts de Isaiah Simmons en el draft es que era una persona tan versátil que podía jugar de cualquier posición en la defensa y ni siquiera ha sido factor en los cardenales o sea sí ayer tuvo la intercepción que representó el gane después de esta intercepción en el gol de campo del gane pero jugó ocho snaps ocho jugadas solo entró ocho jugadas pero en una de esas ocho jugadas pues definió el partido entonces yo no sé si los cardenales han tenido problemas con esa versatilidad no se deciden por dónde jugarlo o el propio Isaiah Simmons pues no ha respondido no sé pero la realidad es de que no ha jugado pero ya tuvo su primera jugada de impacto que le representó la victoria que otra cosa que otra cosa tenemos que otra cosa tenemos lo de Andy Dalton Andy Dalton está bueno ya lo tienes por ahí a la mano resulta que el periodista Álvaro Martín que estaba ahí en las huestes de ESPN y que hubo cambios en la alineación y desde el año pasado ya salió este es un periodista especializado en el fútbol americano de los Estados Unidos habla perfecto español vive desde hace muchos años allá en la Unión Americana y él sube un tuit bien interesante donde dice ¿qué sentiría usted que a su coreback le dieran un agandalle como se lo dio el linebacker de los Washington futbol team y usted pues qué haría o sea prácticamente no hubo reacción del lado de los caubus cuando le dieron ese golpazo ya lo estamos viendo todavía no es que no sé dónde está Albert en el twitter está en el twitter también si te metes al twitter de receptor lo estoy buscando pero no pues no si son 100 tweets este es el último que he subido por dios ahí está es el segundo viejo es el segundo o sea en el receptor es el segundo si pues yo estaba buscándolo ayer porque pues creí que lo subiste ayer no no ayer es el segundo sale y vale ahí está entonces ahí se ve la imagen se ve brutal el tipo este es el Jonathan Bostic el linebacker de los Washington Football Teams pues se agandalla porque el Andy Dalton ya viene con todo a resbalarse y pum le da en el hombro en la cabeza le saca hasta el casco pero antes de eso pum le simbra la cabeza y luego choca contra el pasto y entonces ahí lo que dice Álvaro Martín y si es cierto es de que pues nadie brincó de los caubus o sea tan mal están mentalmente oye que ni siquiera los indigna una agandalle o sea eso en el fútbol es o sea ya me imagino yo a Jack Lambert cuando este Cliff Harris o quien fue ese defensivo de los de los vaqueros de Dallas en el Super Bowl que le dijo ahí al pateador al Gary al Gary Premium no sé cómo se llamaba ay qué malo eres llega Jack Lambert y entonces le dice cálmate con mi equipo no te metes y entonces eso enciende a los aceleros perdonen perdonen ustedes y entonces vamos a hablar y aquí y aquí entonces es Álvaro Martín este cómo lo ven ustedes qué dicen ustedes de este asunto dice qué esperaba si no bloquean dice Carlos Hernández se sienten culpables no hay reacción en el juego menos en esto y aparte te haces expulsar o castigar no que ya no quieren violencia e incitan a que haya reacción en favor este equipo no reacciona así fuera su mamá la quarterback híjole pues quién sabe viejo pero este es un deporte de no te pases de listo maestro o sea o sea es ahí a decirle al Jonathan no te pases de listo maestro no ambas lesiones de los cobreras se van por la presión a la defensiva debido a la inoperatividad de la línea ofensiva entonces hasta la vergüenza dicen que hasta vergüenza le dan los linieros y entonces por eso ya no hicieron nada qué dice la gente Alberto de este golpazo que le dieron al Andy Dalton pues es que es algo ahorita en lo que regresa en lo que o bueno o sea en lo que reciben la señal pues justamente ya desde hace rato lo están viendo y creo que fue esto algo que comentó el coach el coach Mike McCarthy que pues sí ellos él esperaba pues no sé tantita emoción de los jugadores tantita reacción de de defensa porque a Murray Cooper ahí el 19 lo estamos viendo ahí él ve el golpe y él solito nada más como que se lamenta no sé si de plano o sea no lo digo de manera este burlón o algo así pero igual y los Cowboys quedaron traumados no del hecho de la lesión de Doug Prescott y entonces vieron no no manches ya nos ya nos pero eso exacto eso eso refleja un poco la mentalidad que trae en el equipo están fuera están absolutamente fuera del juego no porque una reacción natural de esto no es de que sean violentos y que saquen este un cuchillo y a ver no 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 pero sí mínimo maestro a ver canijo pues este no te pases de listo por muy grandote que esté y no me digan que no habrá un liniero o un ala cerrada o alguien que vaya y se le haga de tos o sea que le reclame al menos entonces eso eso representa que los Cowboys están para mí fuera de del juego están este mal los chavos y entonces dice Joel Ramírez que se manchó bueno que fue un manchado que se pasó y ahí también por ahí este revivieron un golpe que el mismo John Bostic le metió a Terry Bridgewater pero en las épocas colegiales en sus épocas colegiales él jugaba en Florida y Terry Bridgewater en Louisville y ese fue un golpe este ahí ahí creo que no se manchó simplemente Terry Bridgewater no tenía el casco bien abrochado y salió volando pero fue un golpe también que hizo muchas muchas este pues mucho vuelo en ese en ese momento pero pues bueno así como dices se manchan pero pues también como dirías tú el fútbol es fútbol ¿no? o sea sí sí el fútbol es fútbol pero cuando hay manchadez viejito o sea cuando es un golpe bien dado híjole es más hasta cuando es un golpe bien dado vas a ver canijo te voy a andar cazando canijo porque le diste bien choncho va pero cuando es una gandalle pues es una reacción natural o sea es una reacción natural es tu compañero es tu coreback it's my coreback a ver la que sigue entonces este de qué galaxia es este take metal viejo ahí lo tienes allá abajito sí o sea eso es impresionante como un tipo que mide ¿cuánto mide dos metros Alberto? 1.96 a ver me diría el joven de que hay metro ok 1.96 mide dos metros mamás el joven entonces para qué me preguntas entonces para qué me preguntas sí guaguas cuánto pesa cuánto pesa pesa como 115 ¿cuánto pesa? sí va a pesar 110 115 y ve nada más la zancada y la velocidad ¿ya lo estamos viendo? sí ya 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 está en pantalla a ver ahí relátalo qué fue lo que pasó pues fue una intercepción justamente de Russell Wilson Buda Baker que Buda Baker es un safety al que los cardinales le pagaron este pues sus 20 25 millones este año no era muy famoso y todos decían ¿por qué los cardinales le pagaron a Buda Baker? este año ya se ha destapado es el líder defensivo de esa escuadra es un safety como Isaiah Simmons pero no en tamaño sino en versatilidad Buda Baker tiene la habilidad de jugar como corner safety y como linebacker externo porque es muy golpeador también es muy rápido Buda Baker corrió las 40 yardas en 4.4 segundos pero el joven DK Metcalf que mide casi dos metros las corrió en 4.3 y aquí se ve aquí se ve en línea recta o sea DK Metcalf empieza 10 yardas atrás fácil 10 yardas atrás y lo alcanza y lo alcanza y Buda Baker dice ay güey ya me va a alcanzar y lo alcanzó lo alcanzó o sea fue un recorrido de casi 90 yardas en el que DK Metcalf lo alcanzó y hizo la tacleada para mantener ese partido ese partido sumamente para que bueno entre tantos no que impresionante impresionante mira por ahí dice Jonuet Campos a quien le mandamos un saludo mira conectándose a Receptor Live dice Buda Baker es un crack si es lo que es lo que lo que digo yo lo estoy y era muy rápido o sea 4.4 en las 40 yardas pues es un número excepcional para un profundo ya cuando ve al alien Buda Baker ya cuando lo ve dice ay este ya me alcanzó hijo que bárbaro impresionante y también dice es lo que estaba pensando ahorita antes de que entráramos al aire dice Joel Ramírez que se parece a Usain Bolt porque después de esta jugada se hizo mucho el ruido de quien es más rápido Tyreek Hill Receptor de los Chiefs o DK Metcalf y entonces yo pensé justamente Usain Bolt fue tan dominante en la carrera de los 100 y 200 metros planos por su zancada por su zancada enorme porque Usain Bolt era un atleta también casi de 2 metros si muy alto más alto que el promedio porque usualmente son un poco más más chiquitos los que corren los 100 y 200 metros planos Usain Bolt era un monstruo y corría más rápido pero su zancada le ayudaba y entonces yo creo que el joven DK Metcalf también tendría esa ventaja sobre un Tyreek Hill Tyreek Hill que es más o menos más chaparrillos y es estúpidamente rápido pero pues estaría muy interesante ahí tener impresionante impresionante a ver el tweet el tweet anterior Alberto felicidades a Sergio Castillo Sergio el Bailador ya llegó ya llegó ya llegó Sergio el Pateador es un México americano que desde el high school está en los Estados Unidos le pega muy bien a la pelota y ya entró otra vez al profesional ahora con los New York Jets del joven Carlos Marín aquí le mandamos un saludo hasta la redacción de Milenio y Sergio el Pateador anotó su primera patadita y está bien contentote y por favor síganlo en su cuenta de Twitter su cuenta de Twitter es el Casti del Sur el Casti del Sur es un México americano al que tenemos todos que aproyar Sergio Castillo es de la familia de los Castillos tú ya no agarraste el Castillo mi estimado pero es de los Castillos como Gustavo Castillo a quien le mandamos un saludo a Eric del Castillo a su hija ¿cómo se llama su hija de Eric del Castillo? yo conozco a Joaquín Castillo pues la Kay del Castillo al Joaquín Castillo también mira dice el zorro no hay justificación para los jugadores de los Cowboys siempre hay que defender al coreback en cualquier situación pues sí esa situación ahí con con lo mental que sí yo reitero es más mental porque sí algo que tuvimos también ahí en la sobremesa que pues todos los equipos son muy talentosos y en el papel los Cowboys lucían con mucho talento los Cowboys lucían como uno de esos equipos que pues con Doug Prescott que bueno ya se perdió toda la temporada pero a Mary Cooper Ezequiel Elliot esa afamada línea ofensiva Jalen Smith y la gran defensiva pues algo anda mal ahí en el aspecto mental de los Cowboys ¿qué te parece si ahora sí vamos con los Steelers? porque yo creo que se fue la mitad de la audiencia porque ven que no hablamos de los Steelers a pesar de que están invictos y es que ya no los aguantamos a todos esos aficionados ya no los aguantamos todos los memes y en todos los grupos de Whatsapp y en todo ¿qué pasó con los Steelers? no hablan de ellos y los Cowboys ya se les fue el internet así que hablemos de los Steelers único invicto buen equipo lo veo yo contendiente viejito para que se pueda enfrentar al Kyler Murray para definir quién llega al Super Bowl así veo de grandes a los Steelers o sea ya los Chiefs ya no existen no contigo al Kyler Murray ya al Patrick Mahomes al Patrick Mahomes por Dios por piedad te confundes sí porque si ya al Patrick o sea son iguales es que esta nueva era de de quarterbacks college, fútbol establecidos en la NFL me confunden ¿qué más? como dices son el último invicto y pues el que sí no de plano no lo sabía a estas alturas es porque pues yo creo no no tiene amigos que vean la NFL porque está en todos lados en todos lados está que los Steelers son los invictos ahora mira yo yo no sabía que el joven Pedro Flores este le iba a los los acereros porque dice mira es un villamelonzazo es un villamelonzazo hace 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 rato hace unos años no yo soy patriota siempre he sido patriota ay si ya vas y luego no 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 yo le voy a los 49ers siempre he sido 49ers ya sabes y entonces pues aquí si yo te quiero preguntar ¿por qué se impusieron a los titanes? porque los titanes creo que quedó claro que también son un gran equipo entonces son un gran equipo la defensiva del Mike Brave la ajusta bien obviamente el joven Derrick Henry es una bestia pero entonces ¿por qué los Steelers ganaron ayer en domingo en este duelo de invictos? yo creo que es un equipo siempre muy golpeador que establece muy buenas defensivas o sea ya es por antonomasia pertenecer a los Pittsburgh Steelers es tener una defensiva agresiva fuerte peligrosa que ajusta bien y entonces a los titanes me los estuvieron dominando al famosísimo Derrick Henry que no que les va a correr 200 yardas lo traían pero así mira y entonces del lado ofensivo el Ben Roethlisberger que hasta los propios acereros lo denostan es que ya está viejo es que Mike Tomlin es malísimo chocan esos Steelers el Ben Roethlisberger es muy cumplidor maestro es muy cumplidor el chavo cuando se requieren series de que metas varios primeros y dieces para consumir tiempo y si es posible que saques tres puntos o un touchdown el chavo lo hace maestro por eso tiene dos anillos de Super Bowl es uno de los mejores quarterbacks que hemos tenido en los últimos años Big Ben y entonces si se toparon con pared los Titans pudieron regresar y ya estaban a punto de regresar y mandar ese partido a tiempo extra pero pues el Gostowski es híjole quieren saber que le está pasando a este chavo que era hiper archerre contra seguro con los patriotas pero pero esos Steelers los veo muy aguerridos como siempre y contendientes contendientes para el Super Bowl si sobre el tema de Gostowski dicen en el internet que si Bill Belichick ya no te necesita es porque el fútbol ya no te necesita entonces pobre pobre pero si yo también ya lo mencionábamos constantemente en este espacio que quien sabe por qué pero esas defensivas de los Steelers siempre son de nivel o sea siempre se arman no importa el coach que bueno los Steelers solo han tenido tres coaches Chuck Knoll Bill Cowher y Mike Tomlin y los tres le han dado énfasis a su defensiva TJ Watt que pues está jugando a un nivel similar al que el de su hermano JJ Watt Bud Dupree este el número 48 Minka Fitzpatrick que es un profundo egresado de Alabama y entonces si es egresado de Alabama pues ya lleva no lleva tres años sino seis años jugando profesional o sea los Steelers tienen una de esas defensivas que otra vez están marcando la pauta y si es creo que buena noticia me voy a ir muy cliché pero para el fútbol que Ben Roethlisberger está jugando otra vez en ese alto nivel porque así así creo que es como me gusta recordar a los jugadores porque por ejemplo cuando nos despedimos de Peyton Manning pues Peyton Manning ya le costaba un montón de trabajo y ya de plano este pues fue la defensiva la que lo llevó al Super Bowl ahorita Ben Roethlisberger está teniendo un segundo aire después de dos temporadas difíciles hace dos lideró la liga pero pues bueno el equipo le fue más o menos y el año pasado se perdió toda la temporada está teniendo un buen aire los Steelers están invictos y lo que sí es de que qué bueno que no soy aficionado de los Dallas Cowboys porque híjole aguantar a los aficionados de los acereros está bien yo lo dije aquí con todo y sus faltas de ortografía porque tienen muchas malas faltas de ortografía esos aficionados de los acereros pero bueno con todo y eso yo lo dije aquí en este espacio de Receptor Live que pues si el equipo está ganando pues tienen todo el derecho tienen todo el derecho a a a subirse a sentirse a estar en una nube porque están en un lugar donde ahorita ningún equipo de la NFL está entonces va a estar muy pesado pero sí yo creo es que ajá sí 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 tú crees que qué pues que todavía el equipo va a vencer son los que antes así de chips yo lo que creo y es lo que te he estado diciendo desde el sábado pero no me haces caso que la NFL está muy equilibrada en fuerzas viejo y que cualquiera le puede ganar a cualquiera y que no hay niveles tú dices si hay niveles equipos 1 2 y 3 no yo creo que la NFL está plagada de estrellas todos los equipos están plagados de estrella y es es muy muy multifactorial pero como es un deporte de golpes pues se dan con todo y entonces esto yo lo igualo y así te lo comentaba como el box a lo mejor hay boxeadores que nunca sobresalieron pues porque había otros enormemente buenos pero cuando llegaban a darse quien vives pum pum pues los dos salían y te gané pero no importa pero entonces así yo veo a la NFL ahorita y este y eso de ya pronosticar que pueden ser este equipo contendiente para el Super Bowl es verdaderamente muy aventurado la NFL depende de muchas cosas cuántos lesionados tienes cómo amaneciste ese día cómo amaneció el de enfrente porque si sale en una tarde maravillosa como Baker Mayfield Baker Mayfield llevaba un completo cuatro incompletos y un interceptado todos dijimos no ya es otra tarde Baker Mayfield lesionan del Beckham Jr y yo no sé si eso lo impulsó al Baker porque tuvo veintiún pases consecutivos completos el chamaco cinco pases de anotación una extraordinaria tarde y ante esa ¿qué haces Alberto? tú dices ay es que eran los Bengals no me salgas con eso ni modo que fuera la segunda división yo sí creo que es que no es que no yo quiero que la gente me diga si creen que los Jets que en este momento han ganado cero partidos están en un mismo nivel que los Chiefs o los Steelers o los Seahawks o los Cuervos o sea pues sí pero ya te lo dije los Raiders los Raiders le ganaron completamente ignoraste mi punto de que yo entiendo que todos están en un super nivel pero en ese nivel o sea si todos están aquí todos están arriba de esto pero en ese nivel hay segmentación los Raiders le ganaron a los Chiefs pero eso no significa que los Raiders son el mejor equipo que los Chiefs ¿por qué no? ¿por qué no? porque los Chiefs han ganado durante los últimos dos, tres años los Chiefs han ganado el respeto de que son un equipo ganador los Seahawks los Seahawks invictos y les gana un chaparro se han ganado el respeto de que los Seahawks son chistes y les ganan los Seahawks en el deporte se gana y se pierde en el deporte se gana y se pierde pero eso no significa que me vas a decir o quiero que la gente me diga si está de acuerdo contigo que los Jets están en el mismo nivel que los Chiefs quiero que me lo digan o sea quiero escuchar lo de la gente y si la gente me lo dice lo voy a lo voy a aceptar porque no es la realidad ¿qué dice la gente? no es la realidad mira dice mira Samuel Puente Mancilla ya ves Samuel Puente Mancilla ¿qué dice? un hombre de sabiduría déjame a ver a ver mi Sammy el comentario para que lo puedas ver entre otros dice Ángel Amaro ya denle el Vince Lombard de mis Steelers ahí sí tampoco la temporada es larga eso es faz de los Steelers la temporada es muy larga es muy larga en eso sí yo le daré la razón Alberto hace castillo de que ahorita no es momento ya de coronarse ya tranquilos para nada para nada mira está ya es que está muy grande entonces se aventó todo un ensayo entonces nos está tapando la cara nos está tapando todo déjame salgo pero sí sí mira ya lo voy a intentar mover para que nos estén viendo ¿qué dice? ¿qué dice el Sammy? dice Samuel Puente Mancilla mira dice o sea sí es sí es multifactorial y un buen día del peor equipo de la liga le puede ganar a cualquiera sí mira él te entiende él te está entendiendo somos gente de fútbol pero sí creo sí creo que hay niveles o sea los Chiefs no dependen de tener un buen día justo los buenos equipos aún en malos días se las arreglan a ganar contra cualquiera y eso me trae al marcador que está atrás de mí 43 puntos de los Chiefs en un día X en un día en el que Mahomes se vio normal en el que se vio poniendo unos pasecitos 200 yardas y de todos modos los Chiefs metieron 20 y 43 puntos eso que significa pero sabes que eso que significa que son un equipo muy completo no sabes que no 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 ahí te va ahí te va en un nivel superior ahí te va porque por ejemplo mira regresamos al ejemplo de los Raiders los Raiders les metieron 40 puntos en el mejor juego en 3 años de los Raiders o sea en un juego en el que ya dijimos ahora si John Gruden por fin en un día normalón los Chiefs les meten 43 puntos a los Broncos eso que significa a ver espérame está tan pareja la liga Sammy y tú Alberto y todos nuestros aficionados está tan pareja la liga que un jugador un jugador extraordinario fuera de serie extraterrestre como D.K. Metcalf Kyler Murray Patrick Mahomes el joven Tom Brady te lo te hace la diferencia te hace la diferencia todos tienen buenas líneas buenos linebackers buenos receptores buenos corredores o sea no me digas que corredor es malo no es que no todos son extraordinarios espérame y cuando tú tienes ese jugador cuando tú tienes ese jugador pum te hace la diferencia o sea los Kansas City Chiefs con todo respeto si no tuvieran a Patrick Mahomes no serían el equipo ah pero entonces por eso pero lo son pero lo son y si Patrick Mahomes y si Patrick Mahomes estuviera jugando en los Chicago Bears pero esa es la realidad los Chicago Bears serían los son ah entonces entonces si hay equipos si Tom Brady estuviera jugando en los Patriotas por eso sería otra historia ahí está eso me da la razón no me da la razón de que si hay equipos sobresalientes ¿por qué? por X o Y pero los hay mira dice Carlos los Jets no están al nivel de muchos que él es fan de los Jets pero tienen de las mejores y más fieles aficiones a la NFL mira entonces me acabas de dar la razón hay niveles por X o Y pero los hay los hay o sea yo nunca he dicho que un jugador a mí jamás me van a escuchar que un jugador sea malo yo jamás he dicho que un jugador sea malo reitero todos los que tenemos ese entendimiento de que los jugadores de la NFL están en un nivel de atlético de élite claro de élite pero una vez cruzado esa esa barrera y estando en este contexto hay niveles hay niveles de jugadores o sea no puedes decir simplemente que Julio Jones es igual que algún receptor banquero porque todos están en ese nivel de élite no Julio Jones es un alien Julio Jones corre unas rutas impresionantes y agarra todas las bolas que le dan entre ese mismo elitismo hay niveles entre jugadores entre equipos entre coaches eso es lo que yo digo y entonces es que es tan competitiva la NFL tan perfeccionista que aquel que logra rebasar ese nivel general pues es el que triunfa está cañona ya se le fueron encima con unos me divierte a Arturo García a nuestro productor ejecutivo que le mandó un saludo porque dice nadie está al nivel de los poderosísimos y gloriosos y legendarios Dallas Cowboys no sé por qué no se publica pero al nivel de qué al nivel de marketing claro pues ahí sí al nivel de parafernalia y show claro que sí son number one ahí está ahí está en pantalla dice que nadie está al nivel de los de los Dallas Cowboys entonces híjole pues sí entonces pues sí yo lo que yo lo que reitero yo entiendo el enojo es que ustedes sabrán que Alberto García Castillo le enojan que digan que hay equipos malos que hay ah sí como me choca como me choca eso lo entiendo o sea como me choca que periodistas digan que porquería de juego es el Baba Bowl o sea chale me cae que parece que estamos aquí viendo la liga MX por favor y dice Samuel y tiene razón Samuel Puente de otra forma no habría salón de la fama solo los aliens porque hay niveles porque hay niveles exacto o sea la liga es tan fuerte tan competitiva que híjole el que logra despuntar es porque es un extraterrestre es un fuera de serie estoy de acuerdo contigo y eso hace la diferencia en los equipos pero qué quiere decir que los Jets alguien decía o no tú decías no no que Clemson le podría echar un partido con los Jets no en el internet es que tú por ejemplo tú qué dices que los los norteamericanos son muy educados pero bueno esas son tus creencias en el internet muchos norteamericanos dicen oye Donald Trump es muy educado por Dios Clemson le podría ganar a los Jets a ver no y si hay alguien que nos está viendo que cree eso mira dice Eduardo Serafín nos vemos el miércoles mañana tengo clase de la filosofía de la ciencia mira en pantalla está el comentario dice de Carlos Marín dice el que llega a la NFL por el simple hecho de llegar son unos super atletas incluso los que juegan en el practice squad es que exacto 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 eso yo no lo disputo como les digo a Alberto García Castillo le enoja que digan que es un juego malo eso yo no lo digo eso yo no lo digo simplemente yo digo que hay obviamente segmentación pero bueno al punto del que iba es de que hay algunos este fanáticos allá en Estados Unidos que dicen ah sí Clemson le podría ganar a los Jets ah sí Alabama le podría ganar a los Jets eso no es cierto eso no es cierto por dos cosas uno los del colegial son chavos de 18 a 20 años 21 22 ya el más fósil porque también hay fósiles porque no todos son grandes estudiantes entonces son chavos de 18 a 22 años la NFL son adultos que llevan 3, 4 años jalando con un equipo de la NFL son más rápidos son más o sea a la NFL llega el 8% de los jugadores de la NCAA ¿eso qué significa? que llegan los mejores es lo que o sea ese escenario ¿a poco el 8%? pues menos creo que el 2% no porque llegan unos 300 al año por el draft y en ¿cuánto? 500 no porque si los cortan ¿no? entre el draft entre el draft oh sí es cierto y de ahí de todos modos los cortan son 300 unos 300 un roster de la NCAA tiene 80 jugadores y si rápidamente multiplicamos 80 por 130 son 10 mil jugadores 10 mil 400 entre 300 no al revés 300 entre a ver nuestro productor ejecutivo que es actuario no mira si es el 2% el 2% es el 2% o sea o sea y uno ve el college football y dices no no hay 20 estos son super atletas o sea si esos los vieras tú aquí en Liga Mayor y dieras no pues no inventes esos callbacks esos receptores esos linebackers esos corredores si tú dices no tráetelos a Liga Mayor no 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 pues serían otro mundo otro viaje y allá hay un titipuchal de todo ese talento tan enormemente concentrado y altísimo el 2% llega a la NFL entonces no pueden decir que la NFL hay un equipo malo o sea no hay un jugador malo maestro no hay un jugador malo mira dice Arturo dice Arturo García que los borregotes con sus 70 becas le podrían ganar a los Jets hashtag Frank si es cierto los borregotes a ver háblenle ahí a los fanáticos de los borregotes ellos sí podrían ganar yo creo que ellos entonces sí justo ese es el punto que yo trataba de hacer yo entiendo completamente esto yo no creo yo no creo que los jugadores que Clemson le podría ganar a los Jets porque justamente del equipo que hoy está jugando en Clemson que están invitos liderados por Trevor Lawrence de esos cuantos van a llegar a la NFL en un roster de 70 aunque llegar a la mitad así 35 es la mitad y en el roster de los Jets todos ya llegaron a la NFL o sea todos ya están ahí todos ya están fogeados todos ya tienen experiencia son adultos no son jóvenes adultos como los de la NCAA entonces pues no eso jamás va a pasar porque antes sí pasaba y jugaban en los 70s en un ahí en un tazón All Star College contra el campeón del Super Bowl creo eso ya no ahorita no va a pasar ahorita no va a suceder y entonces ahí sí estoy de acuerdo contigo ahí sí reafirmo tu punto de que sí especialmente como comunicadores tal vez no como aficionados porque los aficionados no tienen ningún compromiso de nada pero como comunicadores sí hay que cuidar mucho el lenguaje con el que se refieren a estos juegos es algo que yo te mencionaba ayer que creo que es parte de esos vicios que nos ha heredado el fútbol mexicano en el que pues en el fútbol mexicano los propios comunicadores los propios periodistas dicen no que juego tan malo no que equipo tan malo no que no sé qué entonces esos vicios de que ah pues como creen que la liga MX es o sea que es lo con lo que hemos crecido con lo que con lo que nos formamos y luego se aventuran a cubrir otros deportes la NBA el béisbol el básquetbol y usando los mismos adjetivos usando los mismos juicios de valor pues no, no cabe no, no cabe simplemente porque estos son los mejores atletas en su terreno o sea nuestro fútbol no es la mejor liga de fútbol en el mundo pero la NFL es la mejor liga de fútbol americano en el mundo por mil años la NBA es la mejor liga del mundo por cien años porque dicen que la de España ahí le podría dar a quien vive el béisbol es la mejor liga del mundo por quinientos años entonces ahí si no tenemos si se tiene que cuidar justamente esta descripción de que son juegos malos de que que mal que no sé qué o sea si lo vamos a tener en consideración en el contexto en el que es que todos los atletas son unos atletazos que todos son unos unos este super monstruos en el gimnasio que todos se la pasan viendo video diario en ese contexto decir ah mira estos son los menos buenos sabes sabes dónde dónde logra la excelencia la NFL en el tope salarial todos los equipos tienen el mismo dinero todos eso hace que la liga sea un resultado del capitalismo triunfador porque ahí todos son este del mismo nivel por eso este aquí en México es mucho el argumento ese de que es que la América está obligada a ganarle al Atlas porque cuánto tiene su nómina cuánto vale la nómina del América y cuánto vale la del Atlas y cuánto vale la del Curtidores y no 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 es un fracaso que la América no le meta 18 goles a esos equipos crecemos con esa mentalidad acá región 4 y la NFL rompió con eso o sea la NFL es una liga de los Estados Unidos que es la potencia económica del mundo indudablemente y entonces dice pero la liga la liga es socialism todos son iguales todos tienen el mismo dinero y por eso han logrado esa paridad y por eso no hay un equipo pobre quienes serían los más pobres las águilas de Filadelfia tienen el mismo los riders los riders y tienen un estadio que es la nave intergaláctica de la guerra de las galaxias o sea me explico dentro del capitalismo voraz que tienen los norteamericanos en la NFL lo volvieron comunitario viejo el comunismo y entonces eso ha logrado que no haya ahí de que un equipo está obligado a vencer al otro no porque dijo si yo traigo estrellas igual que tú yo traigo primeras rondas igual que tú yo traigo salarios de 50 millones de dólares de 500 millones de lo que quieras todos están parejos y es ahí donde radica el éxito de la NFL gracias a los postulados del capitalismo es el capitalismo de Marx como el capitalismo establece que hay que mantenerla igual si nos fuéramos al gran modelo gringo los Cowboys serían campeones cada año porque los Cowboys tienen dinero a reventar es que no pueden en la NFL no pueden porque así lo decidieron ¿por qué? porque así lo decidieron porque tener igualdad en el béisbol no y en el béisbol por ejemplo los Dodgers van a ser campeones pero porque tienen una niña exacto que le triplica las rayas y entonces eso que significa que buscar la igualdad de condiciones es la mejor opción Alberto pues sí pero la igualdad es la igualdad de circunstancias pero entre los ricos viejo o sea la igualdad de circunstancias desde los millonetas sí pero es que ese es el mundo ideal ese es el mundo ideal Al Davis que su que su franquicia Mark Davis porque Al Davis ya murió Mark Davis los Raiders oye los Raiders apenas no llegan ni al billón valen 900 millones de dólares pues esa es una cosa y esa es otra cosa ¿Qué diferencia hay de que cuestes 1300 a 900? No, 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 no porque no, no, no no son 1300 los Cowboys que son la que más valen valen 5000 millones de dólares no puede ser que los que los Oakland Raiders cuesten menos de 1000 millones no, eso no te lo creo no te lo creo y eso te lo vas a confirmar ese Samuel Puente Mansilla los Packers son equipo popular ¿no? pues son un equipo ahí como que un fideicomiso y como que son dueños de todos los del pueblo pero son millonarios o sea son millonarios con instalaciones de primerísima con sueldos de primerísima con toda la parafernalia de primerísima entonces no ¿cuánto cuesta Aaron Rodgers? ¿cuánto cuesta Aaron Rodgers? la igualdad de condiciones crea las mejores oportunidades de competencia y no lo digo por nada la igualdad de condiciones pero a niveles millonarios yo lo digo por los borreros Monterrey no, no, no eso ándale a eso voy a eso voy ojalá y en México tuviéramos una equidad ojalá y en México tuviéramos esa visión para que hubiera una equidad no es posible que un equipo como el Tech de Monterrey tenga 70 becas los aztecas de la Udla 70 becas y los Pumas y los Pumas Acatlán pues hayan becado a 8 para maestría y de los borreros Toluca y me explico o sea no hay igualdad de circunstancias entonces no es posible que la UNAM y el Polic tienen mucha lana o los auténticos tigres pues pretendan competir contra los frailes de Tepeyaco contra y entonces ahí lo que podemos hacer nosotros en el imaginario mexicano región 4 pues es ubícalos por regiones entonces ese es el pensamiento para que haya una gran competencia ese es el éxito del NFL el éxito de que tienen mucho dinero pero todos el éxito todos tienen que quede claro es la repartición equitativa del dinero la repartición equitativa de los bienes materiales así lo decía el joven Engels en 1917 imagínate ustedes no ustedes no lo saben pero esto para mí es una victoria una victoria que además está en vivo Jesús Salgado dice el éxito es producto del trabajo de una vida y estos jugadores profesionales salen de un mundo de jugadores a nivel nacional son miles de jugadores compitiendo todos los días desde la adolescencia hasta el colegial para llegar al pro y sí exacto justamente son tantos y llegan tan pocos a la nfl que pues sí hay que tener esa perspectiva siempre hay que tener esa perspectiva de que son muchísimos se está cortando la transmisión Eduardo Serafín yo estoy monitoreando y no es cierto ahora sí es tu internet pero nosotros ya llegamos a la hora con Stanza Galván saludos Samuel Puente Mancilla el zorro también presente Joel Ramírez nos vamos manda saludos manda saludos manda saludos y lluvia de likes lluvia de likes una última una lluvia de likes una lluvia de comentarios dice Constanza que ella le va a los frailes que no le que no le molestes a su equipo esos esos frailes ya mañana ah no el miércoles miércoles es día de Rick and Morty el miércoles es día de presentar los escenarios de playoffs quiénes van a pasar va a haber sorpresas como les dijo Alberto Arce Castillo dice Samuel Puente Samuel Puente propiedad colectiva de los medios de producción órale viejo se me hace que aquí vamos a establecer la cátedra de economía política así lo dijo Carlos Marx así lo dijo Rosa de Luxemburgo y así lo decidió Roger Goodell no fue Pete Russell quien estableció el tope salarial fue Tagliamu fue Paul Tagliamu Paul Tagliamu fue el que estableció es que Paul vivió un rato allá en San Petersburgo entonces para que vean para que vean esa educación de la Facultad de Ciencias y Ciencias Políticas y Sociales y Filosofía y Letras también presente con Eduardo Serafín por favor una lluvia de likes gracias por acompañarnos gracias a todos los que se estuvieron conectados rápidamente a ver si nos da tiempo nos da tiempo para que le mandemos un saludito a Roy Ruiz del CD Pro rápidamente el Roy Ruiz del CD Pro agradecemos a nuestro patrocinador que estuvo patrocinando esta transmisión de Receptor Live Concepto Deportivo Pro el CD Pro todo lo que necesites para la práctica del fútbol americano lo encuentras con Roy Ruiz en el cincuenta y tres noventa y tres cuarenta y uno cero cinco cincuenta y tres noventa y tres cuarenta y uno cero cinco y el cincuenta y cinco setenta y dos cincuenta y siete noventa y cuatro cincuenta y cinco setenta y dos cincuenta y siete noventa y cuatro CD Pro nos vamos gracias síganos en todas nuestras redes sociales ya se las saben pero se las repito receptor.com.mx en el ciberespacio en Facebook en Instagram y en Twitter y receptor video en YouTube donde pueden checar todas las receptores entrevistas y las repeticiones de este programa por si se lo pierden a las diez de la mañana buen juego ahorita buen juego ahorita tenemos vamos a disfrutar del buen juego a disfrutar de esas estrategias de esos golpes de esos pases de ese esfuerzo que están haciendo estos chamacos por distraernos y además pues están embolsando buen salario está bien eso es lo contrario a lo que tú estás tratando de promover aquí en este espacio aquí se hace por billetes porque si no fuera la realidad material pues los Cowboys ganarían el Super Bowl cada año entonces mira agradecerle a esos postulados agradecerle a Paul Taglia o agradecerle a todos esos dueños que decidieron ajustarse a las condiciones era Paul Taglia Juliovic gracias nos vemos mañana hasta la próxima es muy socialista viejito chico x vibration x cip x zorra